Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy te hablaré sobre una triste historia de Felicia Mercado. Ella fue una hermosa mujer que conquistó las pasarelas y las telenovelas, pero su adicción a las cirugías la llevó al límite de la locura. Felicia Mercado Agud nació en Tijuana, Baja California, el 17 de diciembre de 1959. Es una actriz presentadora y reina de belleza, ya que ella representó a México en Miss Universo. Es conocida por su participación en innumerables telenovelas como El hogar que yo robé, Rosa salvaje, Cañaveral de pasiones, Entre el amor y el odio, Sortilegio, Teresa y últimamente la vimos como la mamá de Gloria Trevi en Gloria Ellas soy yo. Queremos preguntarte, después de esa carrera que tienes tan espectacular, ¿cómo haces para verte siempre bella? Bueno, como toda mujer yo creo que es muy importante cuidarnos, comer bien, tratar de hacer ejercicio y cuidarnos siempre. Y entre más edad, más nos tenemos que cuidar y más ganas nos tenemos que echar a la situación. Pero es cuidarnos, querernos mucho, vivir, tener una felicidad en tu vida. Yo tengo una familia maravillosa, la disfruto y creo que también refleja mucho que estés bien, que estés contento, que estés trabajando en lo que a ti te gusta y que estés haciendo todo lo que te encanta, ruida de gente que te quiere mucho. Ese es un gran secreto. Aparte de cuidarte mucho, ese es el otro secreto. Ella siempre se caracterizó por ser una rubia, sexy, inolvidable por su papel en la telenovela Rosa salvaje que dejó una huella imborrable en la televisión mexicana. También se habló muchísimo en esa época de una rivalidad con la reina de las telenovelas, Verónica Castro, porque no soportaba el brillo de esta hermosa villana. Como villana destacó en el papel de Leonela Villarreal, la archienemiga de Verónica Castro, en Rosa salvaje, donde participaban el desaparecido actor Rogelio Guerra y Guillermo Capetillo. Además de convertirse en estrella del programa de comedia No Empuje, Mercado se consagró en las telenovelas, con historias como las antes mencionadas. ¿Y tú qué sientes de ver una mamá tan bella, un ejemplo a seguir, como una dama? ¿Qué sientes de decir, bueno, cuando yo sea grande y quiero ser con mi mamá, te gusta tanto glamour o te gusta algo más relajado? No, me gusta, o sea, me gusta cómo se viste mi mamá, me gusta todo lo que hace. Quiero ser igual que ella, te lo juro, es lo máximo. Muchas, muchas. ¡Wow! ¡Wow! No me lo dice a mí en casa, ¿eh? Esto no lo escucho más que aquí con ustedes. De la gente de Red Carpet Roomba. Bueno, muchas gracias de estar aquí con nosotros. De su vida personal, se sabe que contrajo matrimonio con Eugenio Santos Coy. Entre 2002 y 2009 realizó pocas intervenciones en telenovelas, dando pie a rumores de que había sufrido una desastrosa cirugía plástica. Y esto fue verdad. La actriz tuvo que prácticamente reconstruir su rostro porque el exceso de votos y otras cosas que se inyectan para rejuvenecer la llevó prácticamente a ser desconocida, a que la gente no la identificara como Felicia Mercado. Esto mucho antes de seguir participando en melodramas. En el año 2011, la actriz decide mudarse a Miami para ahuyentar un poco la prensa y que no estén sobre ella. Quería pasar ese momento tan triste que al parecer supuesta y alegadamente sufrió solo viviéndola con ella, con su familia y por supuesto con su pareja. En 2020, la actriz contó en de primera mano el drama que vivió para poder procrear revelando que había perdido gemelos. Una niña y un niño en múltiples embarazos. Ella comentó que es un momento para la mujer muy difícil cuando pierden sus hijos. Tiene una hija hermosa que se llama Ivana Francesca. Lo he platicado mucho con mi hija, mi hija acaba de cumplir 21. No le gusta platicar, no le gusta platicar. Yo no quiero platicar de eso, pero sí es importante que sepas qué es lo que quiero porque mi madre, que en paz descanse, nunca lo hablábamos. Entonces, al momento que me vino esa mala noticia, dije, bueno, ¿qué hubiera querido ella? Deja lo que quiera yo. ¿Qué hubiera querido ella? Y nunca tuvimos una plática de qué quería. Entonces, sí he querido, pero no lo he logrado todavía. ¿Y qué quieres tú hacer? No quiero dejarle un compromiso. Mi mamá está en un lugar bello, en Estados Unidos, donde está ahí todo. Y ella me educó a ir a ver, como decía, a mis muertitos, a llevarles flores. Oye, viene Navidad y no le llevé a mis muertitos. No les recé, no les hice. Me dejó ese peso. Y yo no le quiero dejar ese peso a mi hija. Yo quiero que nada más se acuerde por otras cosas y me traiga aquí en su corazón y nada más. No quiero que tenga que pensar, ay, no le llevé flores y yo decía a las madres, es por belleza. Y me dijeron, oye, hay un cuate allá afuera que lleva desde las miles de horas allá afuera esperando a ver a qué horas llegas. Entonces, en el momento que todo el mundo se enteró y vio, dijeron, pues, seguridad, ¿por qué no sabes? Y llegó, me trajo flores y no pudo ni siquiera decirme nada, que estaba temblando. O sea, fue tal su emoción y no hizo nada, por supuesto. Pero sí te pones un poco nerviosa de que, ¿qué va a hacer? Felicia recibió un reconocimiento por su trayectoria artística por parte de la Fundación Cultural Forjadores de México AC. Actualmente, ella vive en Miami, apoya proyectos de moda y sigue activa en las telenovelas, en participaciones en algunas telenovelas y también en sus redes sociales, donde comparte distintos videos de su vida diaria. Entonces, no existió mi papá en mi casa. Entonces, no tuve buena relación con él. Y eso, lamentablemente, no lo sabemos, pero con el tiempo. Ustedes todos lo saben. Sí. Viene a salir, a salir todos tus issues, cuando ya tienes más edad y buscas, y sí buscaba en un momento dado, hombres que al final del día fueron un poquito más grandes que yo y que, no sé. Te protegieron. Una figura paterna. Una figura paterna. Dale, claro. Ahora, ¿qué pasa con mi hija? Mira, mi hija sí ha estado con su papá todo el tiempo, tiene semi buena relación, pero también tiene sus issues con los hombres, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que uno no sabe cuando uno es pequeño o tratas de protegerlas. Ándale. Porque tienes nada más una. Bueno, nosotros somos, cuando tenemos un hijo. Mamá gallina. Sí, exacto. Pero, ¿cómo te afectó a ti? A mí me afectó en que yo buscaba en un momento dado parejas que tuvieran más edad que yo. Ándale, claro. Que tuvieran más grandes. ¿Por qué? Porque quería tener el novio, pero también quería que fuera mi papá. Claro. El día que me cuidara, que me protegiera. Claro, y todavía lo hago. No, digo, todavía dices nada. ¿Con el que te casaste es mayor que tú? No. Ah, ok. Ahí rompiste el petróleo. Feli, yo quiero preguntarte, has hecho papeles maravillosos a lo largo de tu vida, de villana, pero también te vimos en el principio de tu carrera en un personaje en el que la mujer no tenía mucha opinión y solamente era hermosa, ahora bella y bailaba. Totalmente. ¿Cómo ves esos personajes hoy en día que ves para atrás de tu carrera? Pues que ya, gracias a Dios, tenemos una voz y muy fuerte. La mujer, todavía nos falta mucho. De verdad, que todavía nos falta mucho. Y he visto muchos cambios, pero todavía pasan cosas que digo, a estas alturas no puede pasar lo mismo en las novelas y todo lo que estamos haciendo. Hoy en día es una mujer que ha superado estas pruebas que Dios le puso en el camino, como lo de su rostro, y ha parado un poco de tocarse tanto la cara. Esto es lo que pasa cuando muchas mujeres tan hermosas como ella desarrollan una obsesión por ser perfectas, por lucir siempre jóvenes, y es lo que sucede. Te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto también me regales un me gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal.